Hay personas que dejan huella y un enorme vacío también al partir y es por esto que mañana sábado 25 de marzo será recordada la cantante española Rocío Durcal a 11 años de su muerte en una misa que se ofrecerá en la Basílica de Guadalupe. Se espera que a esta ceremonia asistan familiares del intérprete, entre ellas su hija Shaila, quien viajará desde Houston, Texas, donde actualmente se encuentra atendiendo compromisos laborales. Gracias.